Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, aquí en Estados Unidos. Y hoy, para ser un mejor negociador, déjame que te hable de algo que la gente no le presta mucho la atención. Y es una de las claves de los grandes líderes. Es una de las claves de los grandes exitosos negociadores. ¿Cuál es? Es la propuesta. Y la propuesta, yo no me refiero a hacer un PowerPoint. Yo no me refiero a eso. Sino la propuesta, escúchame con atención. Porque vas a ver tres elementos muy importantes. Y te vas a dar cuenta de lo que te digo, cuando yo digo, te voy a dar mi propuesta. Mi propuesta, cómo la voy a encaminar, PowerPoint, email, lo que sea, por teléfono, lo que sea. No tiene nada que ver. La propuesta es lo que yo voy a comunicar. Escúchame acá. La propuesta tiene que tener un marco conceptual. La propuesta tiene que tener empatía. Y la propuesta tiene que tener autoridad. Empecemos por el primero. Veamos el marco. ¿Cómo posicionas tu estrategia? Muchas veces, la gente cuando se prepara, no ve eso. Y es uno de los casos, ¿no es cierto?, más importantes en cómo vas a liderar la negociación o no la vas a poder liderar. Ahora, te doy un ejemplo. George Bush, 1991, acá en los Estados Unidos. Él, cuando se enfrenta con Saddam Hussein, y tenía ese problema con Saddam Hussein, él no fue a la OTAN, no fue a todos los otros países. Y se dice, che, ¿cómo podemos expulsar a Saddam Hussein? No. Lo que él hizo fue, ¿cómo podemos proteger la seguridad del mundo? ¿Ves el marco? ¿Ves la diferencia? Tenés que poner tu marco a favor tuyo. ¿Por qué? Porque de esa forma, George Bush, lo que está poniendo, está hablándole a la necesidad y hablándole al problema del otro. La, proteger la seguridad del mundo. Estás hablando, es distinto la propuesta a ir a la guerra o proteger a nosotros. Entonces, eso tenés que identificar cómo haces tu propuesta, cómo le das tu propuesta a tu contraparte, a tu cliente, a tu señora, a tu socio. ¿Qué tipo de propuesta haces? ¿Cómo la haces? Y la necesidad y los problemas lo puedes ver en el otro video que hemos puesto. Lo hicimos antes de ayer. Así que, búscalo acá. Y no te olvides de suscribirte y comentar, porque las mejores discusiones están en los comentarios. Y ahí es donde yo tomo todo este tipo de preguntas. ¿Qué es lo que está buscando? La gente lo que nos está pidiendo es, quieren cosas que se adapten, no más libros, que se adapten. Y esto es de nuestro próximo libro. Esto sí se adapta. Esto es lo que se utiliza en la negociación. Yo soy coach de negociación hace 25 años. Y lo único que me dedico es que mis clientes tengan resultados, no publicar libros. Voy a hacer el segundo, ¿no? Bueno, bueno. Esa es la primera parte, el marco. Te das cuenta cómo el marco. Pasemos a la empatía. El marco tuyo, cuando preparas esto, te tiene que dar lugar a que puedas escuchar y puedas actuar con empatía. Déjame que te explique. Por ejemplo, John Kennedy, ¿se acuerdan John Kennedy en 1961, 1962, que fue asesinado en el 63, pero en el 62 hubo los misiles de Cuba. Hubo, como estaba la Guerra Fría, hubo, los soviéticos pusieron misiles en Cuba. Y todos querían atacarlos. En ese momento era muy peligroso atacar Cuba. Porque si Estados Unidos atacaba Cuba, los misiles estaban listos para hacer, para volar la mitad, todo el oeste, todo el este de los Estados Unidos. Entonces, era muy complicado. Pero, ¿qué es lo que hizo Kennedy? Dice, le pongo los zapatos de los soviéticos. ¿Por qué están haciendo esto? Porque si ellos saben que si ellos nos atacan con estos misiles nucleares, nosotros también vamos a atacar y le volamos a la isla, y más, nos podemos empezar a volar nosotros. Tenemos misiles en Turquía. ¿Qué es lo que está pasando? Empezó a comprender hasta que se dio cuenta, ¿no es cierto? Que la gente no es irracional, la gente es racional. Y hay algo, puede actuar, pero hay que tener mucho cuidado en esto. Y tenemos que utilizar la empatía para comprender al otro. Para conectar con el otro. Y ahí fue cuando conectó, cuando se dio cuenta que lo que le molestaba a Rusia era que Estados Unidos tenía misiles en Turquía. Y Estados Unidos estaba bloqueando a Cuba. Entonces, Estados Unidos se comprometió a no bloquearlo a Cuba y a retirar los misiles de Turquía. Y ahí retiraron los misiles de Cuba. Te das cuenta cómo comprender, generar empatía. Una de las mejores formas es con preguntas. No te olvides de esto. Por ejemplo, mira, no había escuchado nada, no había escuchado sobre esto. Explícame más. Ayúdame a entender más. Porque te están dando, puede dar una propuesta y escuchas la reacción y pedís más. Podemos hablar más sobre esto. Conectar con la gente es una de las mejores formas. Cuando nosotros estamos conectando, planteamos un marco bueno, inteligente, que le toca la necesidad y el problema a la contraparte. Y entonces trabajamos con la empatía. Nosotros, como decimos nosotros siempre, la contraparte es el héroe de la película. Porque la contraparte es la persona más importante. Yo tengo que ponerlo en los zapatos de ellos. Es la mejor forma de utilizar la empatía. Porque muchos libros hablan de empatía, pero no nos dicen cómo. La única forma de utilizar la empatía es pensar y darnos cuenta que es el héroe. Que es el héroe de la película y que yo quiero tener. No quiero decir que tengo que darle lo que él necesita si no me conviene a mí. Pero para poder utilizar empatía, para poder captar la necesidad, identificar el problema. Para poder ver las cartas, tengo que tratarlo con respeto. Para que él me respete a mí. Y ahí vamos a la tercera cuestión acá. La tercera. La primera es el marco conceptual. La segunda es la empatía. Y la tercera es la autoridad. Y no se olviden de suscribirse y escuchar, ponernos los comentarios. Suscríbanse para ver la serie que hemos hecho de seis videos. De estos seis videos. Bien. El tema de la autoridad. Porque nosotros tenemos que positivamente dar una primera impresión. Tenemos que mostrar autoridad. Para que sin autoridad y nos va a costar mucho avanzar en cada uno de estos elementos con la contraparte. Por ejemplo, si yo voy a un coach y estoy negociando lograr un acuerdo. Porque yo quiero que el coach es para bajar kilos. Por ejemplo. Quiero bajar diez kilos. Y yo le digo, sí, porque mirá, quiero bajar diez kilos. Y dice, uh, vos sabés que yo también. Ay, ¿cómo te ha ido? Y no, todavía no he podido. Pero ya tengo varias ideas que yo creo que voy a poder. ¿Cómo te sentís? No tiene nada de autoridad. Si no hace lo que me está vendiendo, lo que me está ofreciendo. Bueno, entonces, este, el ser humano, fíjense, escucha esto. El ser humano trabaja de esta forma. Primero, dice, ¿puedo confiar? ¿Puedo confiar? Es la primera pregunta. Vos fíjate cuando estás en una negociación. Esa primera impresión es, ¿puedo confiar? Sí. Decís, sí, sí, puedo confiar. Hay elementos por los cuales yo puedo atar un acuerdo. Sí, puedo confiar. Entonces, segunda pregunta que el subconsciente nos hace. ¿Y puedo respetarla a esta persona? ¿A este acuerdo? Es como que la autoridad necesita. Necesitas tener autoridad para llevar adelante esto. No te olvides de eso. Trata de que confíen en vos, pero no solo confíen en vos, sino que puedas ser respetado. Ahí es donde empieza a trabajar esta propuesta. Ahora te das cuenta que no es el PowerPoint. La propuesta es el marco conceptual. Es trabajar para que te escuchen y actuar con forma empática. ¿No es cierto? Y la autoridad que ponemos en la mesa, que traemos para trabajar con la contraparte y lograr un acuerdo. Esto es fundamental. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros damos esto? Viene un elemento cuando vos presentás, cuando estás hablando. Vos estás desafiando. Porque tu propuesta va a tener un desafío. George Bush tomó un desafío de decir, bueno, tenemos que buscar la seguridad del mundo. Y va a haber una reacción. Bueno, no podemos ver lo que el otro, no podemos hacer nada con lo que el otro hace. No podemos manejar la respuesta del otro. Pero sí puedes manejar tu respuesta. Entonces, no te olvides. Cuando hay un desafío, tienes que manejar tu respuesta. Y ahí es donde, con una buena propuesta, haciendo un marco conceptual, entendiendo lo que quiere, mostrándole autoridad a ese desafío, ¿no es cierto? Vas a poder manejar las respuestas de ellos y vas a poder tener una mejor respuesta para la contraparte. Esta es una de las partes, uno de los principios de negociación. Es fundamental. ¿Para qué? Para que podamos sobrellevar, para avanzar en esto. Hacer que la contraparte no solo se sienta más cómodo, sino empiece a respetarnos y empecemos a trabajar juntos para satisfacer nuestros intereses, ¿no es cierto? Si logramos satisfacerlo de la contraparte. Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación. No se olviden, comentennos, ¿qué es lo que más les interesa? Estamos chequeando mucho más, les prometo, yo especialmente. Y, obviamente, con muchos de ustedes, saben perfectamente que los he asesorado a través del WhatsApp. Si me escriben y tienen alguna cuestión que podemos discutir, no mucho, no mucho, pero que los puedo ayudar a sus órdenes. Es Pablo Linzwein, de Instituto de Negociación. Suscríbanse y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.